Allá en la villa, en el río del pueblo, allá en el rancho grande, allá donde vivís. Allá en la rancherita, en el que te decía, en el que te decía. Allá en laございます, el mar y al ser, los poderos en el sur, en vos al barrio, señaló por las paredes en mi balance, ¡Epa! ¡Restrata el barrio! ¡Alga con el río! ¡Viva! 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 ¡Viva!